¡Qué bonita está la luna! ¿Te encuentras bien? ¿Te has hecho daño? No, estoy bien. ¿Podrías decirme dónde está la colmena? Tengo que hacer la entrega especial de una tarta. ¿Una tarta? Debe de ser para la reina, para la gran fiesta de mañana. Ven, te acompañaremos. No podré poner más huevos en varios días. Ha sido un invierno duro, Majestad. Y aunque no teníamos suficiente jalea real para mantenerla en forma, su famosa tarta llegará de un momento a otro y se recuperará. Si no pongo más huevos, no saldrán larvas. Y no habrá abejas, por tanto, no habrá colmena. Duerma y no se preocupe, Majestad. Yo me ocupo de todo. Marchando una tarta vitaminada especial. Han tardado un día entero en prepararla. ¡Oh! Entonces mañana podremos celebrar el primer día de primavera. ¡Esa tarta huele que alimenta! ¡Willy! ¡Maya! ¿Qué hacéis despiertos a estas horas? Vamos, chicos, a la cama. Voy a dejar la tarta a buen recaudo. ¡Buenas noches, Maya! ¡Buenas noches, Willy! ¡Buenas noches, Willy! Va a ser una fiesta maravillosa. Lo único que falta por hacer... ¡Oh! Y lo más importante es poner la tarta en su lugar. Cuando la reina se la coma, la fiesta dará comienzo. ¡Oh! ¡Willy! ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Vamos a ser una fiesta de su lado! ¡Esto mañana me encuentro súper en forma! ¡Yéjoo! ¡Willy! ¿Te has comido la tarta de la reina? ¡No! ¡Estaba durmiendo! ¡Puede que me la haya comido mientras dormía! ¡Willy! ¡Era la gran tarta real! ¡Esto es muy grave! ¡Señorita Cassandra! ¿Podemos preparar otra, no? La tarta se prepara especialmente para la reina. ¡Ya lo sabéis! ¡No puede poner más huevos! ¡Tú y tu glotonería! ¿Sabe qué ingredientes llevaba? ¡No! ¡Uy! ¡Un momento! ¡Maya! ¡Es una pasada! ¡Puedo oler todos los aromas con total precisión! ¡Lleva! ¡Ya sé qué es! ¡Molen de tulipán! ¿Estás seguro, Willy? Sí, te lo aseguro. Bueno, entonces podremos encontrar los ingredientes, señorita Cassandra. ¡Vámonos! ¡Tranquila! ¡Encontraremos los ingredientes gracias a mi súper olfato! Tenéis hasta la puesta de sol para volver. Es cuando la ceremonia dará comienzo. Si no, tendremos que cancelarlo todo. ¡Eh! ¡Espérame! ¡Maya! ¡Por aquí! ¡Date prisa! ¡Es para la reina! ¿Quieres que te lleve a cuestas? ¡Vamos, vaya rato! ¡Parece que la tarta vitaminada te está haciendo mucho efecto! ¡Maya! ¡El polen que buscamos es de un tulipán que está dentro de este arbusto! ¡Ah! Bueno, entraré yo primero. ¡Espera! Podrías hacerte daño. ¡Vamos, vaya! ¡Date prisa! ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Mi olfato no engaña! ¡Bien hecho, Willy! ¡Sígueme! ¡No cabe duda! Este polen forma parte de la receta. Podríamos comer un poquito, Maya. ¡Willy! ¡Ay! Espero que Willy y Maya consigan traer todos los ingredientes. Hay polen de esa flor en la tarta, ¡estoy seguro! ¡Hola, abejitas! No podéis pasar, es por los huevos de libélula. Hemos reforzado la seguridad. Disculpen, señoras, necesitamos un poquito de polen del nenófali. Sí, pondremos este polen sin los huevos de libélula en la tarta. ¿Queréis llevaros nuestros huevos para hacer una tarta? ¡No os atreveréis! ¡No me han entendido! ¡Uy, bueno! ¿Qué hacemos, Maya? ¡Séñame, ya estoy en plena forma! Ya sé qué podemos hacer. ¡Señoras! ¡Observen al mejor piloto del mundo! ¡Va a ser un vuelo, la contalla! ¡Qué abejita más pesada! ¡Qué divertido! ¡Lo has visto, Maya! ¡Dos libélulas neutralizadas a la vez! ¡Bien! ¡Señorita Cassandra, todo está listo para la celebración! Ya vamos, di a todos que vayan a la Sala del Trono. ¡Es aquí, Maya! ¡Estas son las flores que huelen tan bien! ¡Genial! ¡Ya tenemos todo el polen para la tarta! Willy, tenemos un grave problema. Esta flor es una dama de noche. Solo se abrirá cuando sea de noche. Pero podría ser una excepción para nosotros, ¿no? ¡Y vamos, florecilla! ¡Móvrete un poco! ¡Olvídalo, Willy! ¡Se acabó! No podemos esperar más. La señorita Cassandra nos dijo que volviéramos al atardecer. ¡Pero la reina, la colmena! ¡No podemos permitirlo! Bueno, vamos a ver a Flip. A lo mejor a él se le ocurre algo. ¡Eh! Ya veo que tienes prisa, Flip. Tenemos un grave problema. Estamos buscando polen de dama de noche. ¡Ah! Las damas de noche. Tan bonitas bajo la luz de la luna. ¿Para qué lo queréis? Para hacerle una tarta a la reina, porque la suya está ahí. Es una tarta con supervitaminas, pero no lo hice a propósito. Estaba dormido. ¡Ja, ja, ja! Perdonad. Me temo que no tengo polen de ese tipo. ¡Oh, no! Pero a lo mejor podríais usar otro ingrediente. Ponedle salvia a la tarta y la reina estará en plena forma. No me gusta cómo huele. No creo que la reina se lo coma. Yo como todos los días. Míralad. ¿Lo veis? ¡Vamos! ¡No perdamos más tiempo! ¡Gracias, Flip! ¿Habéis visto a Maya y a Willy? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Señorita Cassandra! ¡Oh! ¡Habéis tardado mucho! Ya tenemos todos los ingredientes. ¡Ja! Incluida la salvia apestosa puede fiarse de mi super olfato. Rápido, la ceremonia está a punto de comenzar. Necesitamos algo para la mezcla. ¡Miel! ¿Y si a la reina no le gusta la tarta? ¿O si la tarta no tiene efecto? ¿O si... ¡Willy! ¡Oh! ¿Habéis visto a la reina? Parece realmente cansada. Perdonad. Disculpad. Majestad. Le traemos su tarta especial. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Buenas vidas! ¡Oh! ¡Muy fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espero que funcione! ¡Mmm! 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 ¡Está deliciosa! ¡Mmm! ¡Es una maravilla! ¡Diría que incluso mejor que las anteriores! ¡Que dé comienzo a la gran fiesta! ¡Hurrá! 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 ¡Buen trabajo, Maya! Gracias a ti, la reina ha recuperado toda su energía para reemprender el ciclo anual. Pero, ¿dónde está Willy? ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Willy por fin ha vuelto a ser el mismo! ¡No se ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No es momento de dormir. Tienes que levantarte. ¡Claro que ayudo a los demás, señorita Cassandra! ¡Que soy yo, tontorrón! ¿Vienes a jugar? Shelby y Ben nos esperan. Hola, Maya. Ya voy. ¡Vamos, que llegamos tarde! ¡Sí, ya voy! ¡Un aterrizaje perfecto, capitán! ¿Qué ven mis ojos? Vaya, vaya, vaya. Creo que es mi día de suerte. ¡Un placer conoceros, semillitas! ¡Vosotras y yo nos vamos a dar un paseo por las nubes! ¡Oh, no! ¡Aprended a volar, abejas! Probemos de otra forma, capitán. Un placer volver a ver a semillitas. ¡Oh, mira, Willy! He encontrado una semilla para el partido. ¡Mi semilla! ¡Devolvedme la semilla! Son maleducados y encima ladrones. ¡Oh, mi hablar no ha sido justo. Me daba el sol en la cara. Si Shelby jugara tan bien como se queja, sería el campeón del mundo. ¡Gol! ¡Oh, Maya! Tenías que haberme la pasado. Podría haberle marcado a Ben un tanto. Nunca me haces caso. ¿Qué? Pero si has sido tú quien... ¡Oh, vamos! ¡Oh, un momento! Creo que... ¡Gol! ¡Hurra! ¡Hemos ganado! Me he lesionado. ¡Qué curioso! ¡Justo cuando marcamos otro gol! No, Willy, lo digo en serio. Me he hecho daño. ¡Oh, no! ¡Se te ha roto la concha! ¡No! ¡La concha no! ¿Está muy dañada? ¡No voy a poder vivir sin la concha! Chicos, se le ha roto la concha a Shelby. ¿Qué va a ser de mí ahora? Creía que las conchas de los caracoles se reparan solas. ¿No es cierto? Sí, pero tarda siglos. No voy a poder moverme fronterías y marcias. ¿Y qué problema hay? Es una grieta muy pequeña. Si me quedo aquí, el sol me dejará seco como una pasa. Y si me muevo, la grieta se hará más grande. ¡Tengo una idea! Ven, puede quedarse a cuidarte. Mientras Willy y yo vamos a buscar algo para hacerte un vendaje. ¡Vamos, Willy! ¿Dónde se habrá metido? Con tanto sol me voy a secar por dentro si me quedo aquí. Tienes razón. Iré a buscar algo que nos refresque. No te preocupes. Enseguida vuelvo a tu lado. ¡Vamos, Willy! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Estoy recuperando las fuerzas! Esto te refrescará. ¿Ah? No te preocupes. Ahora me ocupo de ti también. Oh, gracias, Ben. Qué amable eres acordándote de mí también. ¿Te encuentras mejor ahora? ¡Oye! ¿A dónde vas ahora? ¡Ben! ¡La hoja me está molestando! Espera. Lo mejor sería que no te movieras tanto. ¡Pues sí que habéis tardado! ¡No volváis a dejarme solo con él! Si lo estiramos mucho, este tallo debería evitar que la grieta se haga más grande y a lo mejor se arregla antes. ¿Estás segura? De acuerdo, pero tened mucho cuidado. ¡Tira más fuerte! ¡Mucho más fuerte! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Au! Shelby, ¿te encuentras bien? ¡Oh, no! ¡La grieta se ha hecho más grande! ¿Qué? Si queréis ayudarme, será mejor que dejéis de ayudarme. No te preocupes. Buscaremos una solución. ¿A que sí? Ah, sí. Sí, claro. ¡Volvido a ponerme boca abajo de una vez! No te muevas, Shelby. ¡Oh, qué mal huele! Pues si no fueras tan quisquilloso, podrías rellenarte la grieta con un trozo de bola de estiércol. Es un cemento estupendo. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! Tenemos que rellenar la grieta. ¡Sí! ¡Oh, un poco de piedad esta cosa asquerosa huele fatal! Podríamos ponerle propolio. ¿Propo qué? Lo usamos para arreglar las grietas de la colmena. Es resina de árbol con cera y un tercer ingrediente. ¡Mmm! Polen. ¡Vamos, Wally! Tenemos que ir a buscar los ingredientes. ¡No te muevas! ¡Enseguida volvemos! ¡No me dejéis a solas con él! ¡Mmm! El jugo de estiércol está tan bueno. ¿Te apetece un poco? ¡No, gracias! ¡No me apetece mucho! Esta bola está llena de vitaminas. ¡Oh! Me pican las antenas. La cabeza empieza a darme vueltas y ahora vuelvo a tener sed. ¡Ya no puedo más! ¿Me estás oyendo? ¿Lo ves? Te da lo mismo. ¡Oh! Nadie me hace caso. ¿Qué quieres que haga? Ya te he ofrecido un poco de zumo de estiércol. ¡Tu bola, tu bola! Siempre igual. Como si esa cosa fuera un remedio para todo. ¡Ah! ¡Mi semilla! ¡Pesado! ¡Ah! Y a ti no se te puede decir nada sin que te enfades. ¡Ah! ¡Mira, Ben! Creo que... ¡Que, que, 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 que quiere comerme! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi bola no! ¡Ay! ¡Mi semilla! ¡La has escondido! ¡Pero será! ¡Corre, Shelby! ¡Ayúdame! Deberías ayudarme con mí, ¿no te parece? ¡Ya me he cansado de tanta tontería! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Querías algo? ¡Que me devuelvas la semilla! ¡La semilla, eh! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yahúdame! ¿Yahúdame qué? ¡Ares, Willy! ¡Ah! ¡Mi semilla! ¡Eh! ¡Lo único que quiero es la semilla! ¿Por qué se sigue moviendo tan rápido? ¡Hola, hola! ¡Willy, te la paso! ¿Eh? ¡Ya! ¡Ah! ¡El objetivo está en movimiento, Capitán! ¡Ya te tengo, Semillita! ¡Listos para el despegue! ¡Oh, casi me muero de miedo! ¡Ya ha pasado todo! ¡Ay! ¿Estás bien, Bolita? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, está pegazoso! Bueno, ¿y qué? No me importa, Maya. Verás, si no me muevo mucho, se terminará cerrando sola. ¡Tranquilo! Creo que funcionará, pero démonos prisa, porque empieza a endurecerse. Ya está, Shelby La concha se te cerrará sin problemas ¡Ha pasado el peligro! ¡Está arreglada! ¡Está arreglada! ¡Oh, es fantástico! Gracias a todos, chicos, sin vuestra ayuda Oye, ¿queréis que juguemos otro partido? ¡Sí! ¡Sí! Sí, pero por lo que a mí respecta, será mejor que juguemos al escondite ¿De acuerdo? Willy, parece que no te den de comer en la colmena ¡Claro que no! Solo me dan tareas, tareas y más tareas ¡Haz una espiral conmigo! ¡Venga! A menos que tengas el estómago demasiado lleno ¡Puedo hacer espirales hasta dormido! ¡De acuerdo! ¡Sígueme si puedes! ¡Yujú! ¡Ay! 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 ¡Ay ¿Puedes hacer? Fue un salto mortal triple como yo, Willy. ¿Willy? ¿Dónde te has metido? ¡Willy! 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 ¡Ajá! ¡Willy! Buscad bajo cada hoja y cada flor, bajo cada piedra y tronco que veáis. ¡Pol! ¿Qué es lo que estáis buscando? Se nos han escapado unos áfidos. Debemos encontrarlos y devolverlos a sus arbustos. Es una misión urgente. ¿Por qué estáis buscando a los áfidos? Porque hay muchos peligros en el prado. Pájaros, avispas... Los áfidos son muy pequeños para protegerse solos. Por eso lo hacemos. Pues, Willy ha desaparecido. Yo también le busco. ¡Señor! ¡Nuestras provisiones de ligamaza caen en picado! ¿Ligamaza? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pero qué bien huele! ¡Y está deliciosa! ¿De dónde ha salido? La elaboran los áfidos, como las abejas, la miel. Así conseguimos la ligamaza, a cambio de protegerles. Entonces no podéis dejarlos solos, como yo con Willy. Tampoco puedo dejarlos solos. Siempre se meten líos. ¡No, ya! ¡Willy! ¡Parecéis unos bichitos inofensivos! ¡Me llamo Willy! ¡Pareciáticos! ¡Para mí! ¡Oh, qué buena pinta! ¡Vaya! Esto es más dulce que la miel. ¿De dónde lo habéis sacado? Es alucinante este manjar tan dulzón Y no tengo que realizar tareas para conseguirlo ¡Alto! ¡Os estáis moviendo en círculos! ¡Dispersaos y registrad el prado inmediatamente! Nota un olor dulzón Ni Ligamaza, ni Áfidos, ni Willy Bueno, si tanto insistís Señor, hemos localizado a los Áfidos ¡Sí! ¡Me nos ha acabado la última gota de miel! ¡Mira que eres torpedoz! ¡No es más que un poco de lluvia, cabeza de Chorlito! Bueno, ahora sí que cae una buena, será mejor que nos vayamos ¡Pobre Willy! ¡Está ahí fuera perdido y solito! ¡Debe de estar muy asustado! ¡Ay! ¡Es estupendo que refresque el ambiente! Willy no está acostumbrado a salir de la colmena por la noche como yo Espero que no le pase nada Willy, ¿te encuentras bien? ¿Dónde te has metido? ¡Te he estado buscando como una loca! Estoy bien, Maya. He pasado todo el día en un lugar estupendo Mañana te lo enseñaré Willy, ¿la colmena está por ahí? Hola, señorita Cassandra Willy, ¿dónde te habías metido? Hoy no has hecho tus tareas y te has saltado la cena ¡Oh! No importa, señorita Cassandra, no tengo hambre ¿No tienes hambre? Conozco un sitio donde puedo comer todos los dulces que quiera y no tengo que hacer tareas Vaya rey Willy, si ese lugar existe de verdad me encantaría verlo Mientras tanto, mañana te daré varias tareas extra Mañana por la mañana me escaparé, te enseñaré el lugar que he descubierto No puedo acompañarte Willy, he prometido ayudar a las hormigas Pues más manjares para mí Maya presentándose al trabajo, señor Willy está fuera de peligro y estoy disponible para ayudar en la búsqueda Bien, vamos a registrar el sector noroeste del Prado ¡Hormigas, en marcha! Vaya, a lo mejor sí quieren que sea su rey El rey Willy, es lo que dijo la señorita Cassandra Mecedme, leales súbditos, es la hora de la siesta ¡Qué bueno! ¡Ese olor me recuerda! Willy, ¿te encuentras bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Disfrutar de lo bueno de la vida Mis leales súbditos me tratan como a un rey Esto huele a ligamaza Seguro que vosotros sois los ácidos perdidos Poli se pondrá muy contento de saber que estáis a salvo Avisaré a las hormigas y os llevarán a casa ¡Eh! ¡Que yo soy el rey de los ácidos! Las hormigas no pueden llevárselos de mi reino ¿El rey Willy? ¡Ah! Entonces, como rey de los ácidos, a partir de ahora tienes que protegerlos ¿Protegerlos? ¿De qué? ¡Avispas! Creo que he olido algo muy dulce ¡Oye! ¡Yo también lo vuelo! ¿Qué? ¿Queréis que os proteja yo? ¿De las avispas? ¡Rápido! ¡Coged una hoja! ¡Fabricaremos una cúpula y nos ocultaremos! ¡Ese olor tan dulce me está volviendo loco! ¡A mí también! ¡Pero no veo de dónde sale! ¡Ese montón de hojas! ¡Willy, coge esa hoja y sígueme! Prefiero quedarme aquí, Maya ¡Vamos! ¡Batallón! ¡Alto! ¡Nuestros ácidos! ¡Hormigas, escoltadlos y llevad la ligamaza hasta su arbusto! ¡Rápido, Willy! ¡Ah! ¡Ese líquido dulce es nuestro! ¡Ay! ¡No debería haber comido tanta ligamaza! ¡Nos separaremos! ¡Willy! ¡Vamos, una espiral! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso os pasa por querer meteros con el grandísimo rey Willy! ¡Vamos, su real majestad! ¡Tenemos que llevar a los ápidos a un lugar más seguro! ¡Me alegro de que estéis todos a salvo! ¡No volváis a marcharos nunca más! ¡No! ¡Gracias, chiquitín! ¡Si comiera más ligamaza me reventaría la panza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No quiero volver a ser rey nunca más! ¡No te parecen preciosos los girasoles! ¡A mí, desde luego! ¡Flip! Maya, ¿sabías que giran lentamente durante todo el día para estar siempre mirando al sol? ¡Seguro que el sol les encanta! ¿El sol no les gusta a todas las flores? ¡No, en absoluto! Hay una flor que prefiere la luna. La dama de noche. ¿La dama de noche? ¡Nunca había oído hablar de la dama de noche! Es una flor blanca y delicada. Y solo abre sus pétalos cuando sale la luna, después del atardecer. Es todo un espectáculo. ¡Tiene que ser maravilloso! ¿Dónde crece? ¡Me encantaría verla! Yo vi una un día, hace mucho tiempo. Es curioso, pero una polilla que migraba me dijo que había visto una hace poco junto a la colmena de Hollyhock. ¡Despierta, Willy! ¡Vamos a buscar la dama de noche! ¡Ay! ¡Pero si la noche es para dormir! La colmena de Hollyhock está lejos. No llegaréis hasta que salga la luna. Tendríais que volver volando en plena noche. ¡Tranquilos! ¡Ya os llevaré yo algún día! ¡Vamos, Willy! ¡No quiero perderme una flor tan maravillosa! Si salimos ahora, llegaremos antes de que salga la luna. ¿Eh? ¿No has oído a Flip? Es muy peligroso. Prefiero dormir. Está bien. Me marcho en una magnífica aventura para ver la flor de la dama de noche. ¡Seguro que tiene el néctar de lo más delicioso! ¡Néctar! ¡Eh, Maya! ¡Espérame! Maya, no podemos descansar. Willy, no podemos perder tiempo. Está a punto de anochecer. ¡Maya! ¡No deberíamos haber llegado ya! ¿Tenemos que cruzar volando este bosque tan oscuro? Es el atajo hasta la colmena de Hollyhock. No podemos entretenernos. ¡Nos perderemos la dama de noche! El bosque me da mucho miedo de noche. Es exactamente el mismo bosque que durante el día, pero más oscuro. ¿Qué ha sido eso? ¿Un pájaro grande? A lo mejor un búho. Se ha ido. ¿Los búhos no cazan de noche? Será mejor que nos quedemos quietecitos. Que no nos vea aquí. ¡Ya está! Se ha ido. ¿Estás segura? Volaremos a ras de suelo. Así es más fácil esconderse. Tenemos que volar más rápido o no podremos llegar a tiempo. ¿Volar más rápido? Deberíamos saber a dónde vamos antes de volar más rápido. Admítelo, nos hemos perdido. Tienes razón, Willy. Tenemos que volar más alto. Habrá más luz. eka ecof wirro. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Aaaaa! ¡Ay! ¿W Ок isu! ¿Se ha ido ya? ¿Quién se ha ido? Yo no he visto nada. ¡Ay, un fantasma! ¿Un fantasma? Los fantasmas no existen. Willy, no tengas miedo. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Maya, corre! ¡Espérame, Willy! Willy, ¿dónde estás? ¡Oh, no, Willy! ¡Maya! ¡Maya! ¡Por aquí! ¡Oh, Willy! ¡Oh, estás bien! ¡Oh, creía que...! ¡Rápido, escóndete o te verá el fantasma! ¡Shh! Aquí estás a salvo. Willy, no hay ningún fantasma. ¡Sal de ahí! Yo también tengo miedo, pero los fantasmas no existen. No podemos perder más tiempo o nunca conseguiremos ver a la Dama de Noche en Flor. ¡Socorro! ¿Qué ha sido eso? Es el fantasma que no existe, según tú. Bueno, no sé qué es, pero mejor nos vamos. ¡Socorro! ¡Socorro! Escucha, parece que alguien pide ayuda. ¡Mejor que nos quedemos aquí hasta que se haga de día! No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras alguien pide ayuda. ¡Yo sí! ¡Maya, no! ¡Ay, alguien ahí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Por favor, sacadme de aquí! ¡Lo intentaré! ¡Estáte quieto! ¡Willy, necesito ayuda! ¡Muchísimas gracias, amiguitos! ¡Ya nos las darás más tarde! ¡Tenemos que salir pitando! ¡Hay un fantasma que brilla en la oscuridad! ¡Ja, ja, ja! ¿Y se parecía a esto? ¡Aaah! ¡Málmate! ¡Me llamo Gloucester y soy una luciérnaga, no un fantasma! ¡Las luciérnagas brillamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué te ocurre? ¡Está saliendo la luna! Gloucester, ¿conoces el camino a la colmena de Holyhawk? ¡Sé que no está lejos! ¿La colmena de Holyhawk? No, me temo que no. Lo siento mucho. ¿Os habéis perdido? Sí, un poco. Hemos venido para ver florecer a la dama de noche. Dicen que es un espectáculo de lo más bonito. ¿Y si no llegamos pronto? ¡Olvídalo ya, Maya! Oíd, yo puedo alumbraros el camino. A lo mejor la encontraríamos. Yo lo haría encantado. Y puedo pedirles a mis amigos que me ayuden. ¡Seguidme, abejitas! ¡Ah! ¡Ahí está la colmena! Pero, ¿dónde están las damas de noche? Puede que la purilla que emigraba se confundiera. A lo mejor no hay damas de noche por esta zona. Willy, escucha. ¡Es Flip! ¡Flip! ¡Flip! ¡Maya, Willy! Os estaba buscando por el prado, pero no os encontraba. Entonces, he pensado que tal vez habíais venido a ver este espectáculo y he querido asegurarme de que estabais bien y a compartir este momento con vosotros. ¡Mirad! ¡La dama de noche! ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Es una auténtica preciosidad! ¡Desde luego que sí! ¡Sí! ¡Y seguro que está buenísima! ¡Y huele deliciosamente! ¡Y está de rechupete! ¡Maravilloso! ¡Lo hemos conseguido, Willy! ¡Hemos llegado a tiempo! ¿Willy? ¡Y es una flor de lo más cómoda! ¡Buenas noches, Maya! ¡Buenas noches, Maya! ¡Buenas noches, Gloucester! ¡Buenas noches! ¡Me encantan mirar el prado cabeza abajo! ¡Maya! 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 Acabo de ver un oso. ¡Está ahí! ¿Un oso? Willy, en el prado no viven los osos. ¡Te lo aseguro! ¡Acabo de verlo! ¡Era marrón con orejas y me ha mirado fijamente con esos ojazos! ¡Ah! ¡Lo ves! ¡Tiene razón! ¡Es un oso! ¡Y a los osos les encanta la miel! ¡Tenemos que avisar a los demás! ¡Eh! ¡Pero no me dejes aquí solo! ¡Oh! ¡Tengo que descansar! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Eh! ¡Oye! ¿No ves que esto es dirección única? Perdonad, pero es muy importante que hable con la reina. Es realmente urgente. ¿Maya? ¡Oh, vamos chicos! ¡Dejadla pasar! Perdonad, Majestad, pero es una emergencia. Willy y yo hemos visto un oso cerca de la colmena. ¿Un oso? ¿Estás segura? Por supuesto, Majestad. Que yo sepa, nunca se ha visto un oso en esta región. Tal vez Maya se ha confundido. Puede ser, pero no podemos arriesgarnos. Debemos evacuar la colmena. Guardias, dadle alerta por oso. ¡Alerta por oso! ¡Alerta por oso! ¡Alerta por oso! ¡Todos fuera de la colmena! ¡Órdenes de la reina! ¡Alerta por oso! ¡Oh, no! ¡El oso! ¡Quietos! ¡Dejad pasar a la reina! ¡Señorita Cassandra! ¿A dónde vamos, señorita Cassandra? Vamos a acampar y a esperar a que el oso abandone el prado. ¿Y dónde acamparemos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Maya! ¡Maya, ¿dónde estás? ¡Maya! ¡Maya! ¡Willy! ¿Dónde estabas? Pues estaba afuera. Vigilando. Exacto. Estaba vigilando la colmena. Ya sabes, protegiéndola del oso rabioso. Se han marchado todos. Tú vives en la colmena. Deberías saber a dónde han ido. Pues claro que lo sé. Bueno, lo sabía. Espera. Sí, es... No, no, ahí no. Pero sí que recuerdo... Maya, espérame. ¡El oso! Mira, el ruido sale de esa cueva. Creo que está detrás de la roca. ¡Pues no te acerques más! ¡No lo hagas! ¡Es una bestia enorme y mala! ¡Ah! ¡Pero si no es tan grande, hombre! ¡Flip! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Ah! Perdona, Flip. Creíamos que tus ronquidos eran rugidos de oso. ¿Un oso? En el prado no hay osos. ¡Ay! Yo sé lo que vi. Estoy seguro de que era un oso. Y os voy a enseñar exactamente dónde lo vi. ¡Ah! ¡Ah! Lo vi justo por... ¡Allí! ¡Las orejas! Yo también lo veo, pero... ¿los osos no deberían moverse? A lo mejor lo está haciendo a propósito, para sorprendernos. ¡Os está echando una sistecilla! ¿Los osos no son de un tamaño mucho más grande? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si es un osito de peluche! ¡Ah! Seguramente se le habrá caído a alguien. ¡Mirad! ¡Es un juguete! ¿Lo veis? ¡Ah! 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 ¡Tócalo, Willy! ¡Es súper suave! ¡Ay! ¡Suave como el musgo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Te entran ganas de echarte una siesta! ¡Qué suave! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Es horrible, chicos! ¿Qué? ¡Se han marchado todos porque les hemos dicho que había un oso de verdad! ¡La reina se va a poner furiosa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nos van a cortar las antenas a los dos! ¡Estoy seguro! ¡Ay! ¡Nos obligarán a fregar la colmena y acarrear con la miel! ¡Nos van a castigar tanto que no vamos a tener tiempo ni de comer ni de dormir! ¡Ah! ¡Ah! Willy, cálmate. Ya iré yo a hablar con la reina. Además, fui yo quien dio la falsa alarma. Pero ahora, ¿cómo vamos a encontrarlos? ¡La hormiga, Paul! ¡Sabe todo lo que ocurre en el bosque! ¡Afirmativo, Maya! Hemos visto a la reina y se alejaba bastante rápido con su séquito. ¡Por allí! ¿Iban hacia el estanque? ¡Afirmativo! Dirección nordeste. ¡Hacia el estanque! ¡Gracias, Paul! ¡Eres una hormiga sin igual! ¡Sí, gracias! Pero cuanto antes los encontremos, antes nos castigarán. ¡A tu servicio, Maya! ¡Dropa, volved al trabajo! ¡Sacad esto de en medio! ¡Nos está bloqueando el camino! ¡A sus órdenes, jefe! ¡Todos a sus puestos! ¡Listos! ¡Hop! ¡A mis órdenes! ¡Media vuelta! ¡Y abajo! ¡Ah! ¡Las hormigas son súper fuertes! ¡A mis órdenes! ¡Paul! ¡Puedo pedirte que nos hagas otro pequeño favor! ¡Manos a la obra, chicos! ¡Tenemos que terminar el campamento antes del atardecer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, bueno! ¡Vamos a contárselo todo a la reina! ¡Esperad, Maya! ¡No! ¡Tenemos que contárselo ahora! ¡No podríamos esperar al... ...al año que viene! Willy, ¿qué es lo peor que podría pasarnos? ¡Majestad! ¿Habéis visto qué campamento? Espero que sea suficiente hasta que se marche el oso y podamos volver a la colmena o lo poco que haya quedado de ella. ¡Ah! ¡Majestad! Lo curioso de... ...los osos... ¿Qué te ocurre, pequeña Maya? ¡El oso del que os advertí no era un oso de verdad! ¿Qué quieres decir con que no era de verdad? ¡Ay, mi madre! ¡Habla, Maya! ¿Qué has querido decir con eso? Pues que era de juguete, pero no lo sabíamos porque oíamos un rugido. ¡Perdone, Majestad! Pero el rugido eran mis ronquidos aumentados por el eco de la cueva. Maya le ha dicho la verdad. El oso era de juguete. Entonces la colmena no estaba en peligro. Vale, os lo demostraré. Lo entenderán todo. ¡Paul! ¡Paul! ¡Empujad, tropa! ¡Por la reina de las abejas! ¡Alerta, poloso! ¡Todos han cubierto! ¡Serán miedicas las abejas! ¡Vamos, granos, granos, granos! ¡Oh! ¡Quietos, quietos! ¡No! El oso, Majestad. ¡Escuchadme todos! ¡Atención, por favor! ¡Calmaos! ¡Es un oso totalmente inofensivo! ¡No te preocupes, Maya! ¡Creías que estábamos en peligro! ¡E hiciste justo lo que tenías que hacer! ¡Acudir a un adulto! ¡Gracias, Majestad! Además, ha sido un excelente ejercicio de evacuación. Ahora volvamos todos a casa. ¿Lo veis? No teníais que preocuparos tanto. Sobre todo tú, Willy. ¿Qué? ¿Estás bien, Willy? Espero que no estés demasiado cansado. ¡Maya!